Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Es un gusto estar de regreso con ustedes. 197 personas se encuentran en la contienda para alcanzar una de las curules del Consejo Municipal de Guadalajara de Buga. Estas personas son avaladas por 13 partidos y movimientos políticos. De las 197 personas que se inscribieron para aspirar al Consejo Municipal de Buga, 77 son mujeres. El grupo político que más candidatas inscribió para el Consejo fue el movimiento Mira con 10. Por su parte, el polo democrático alternativo de los 8 candidatos que inscribió, 3 son mujeres. Siendo de esta forma el partido que menos damas inscribió para estas elecciones del Consejo Municipal. Estos son los movimientos que inscribieron los respectivos candidatos para el Consejo Municipal. Polo Democrático Alternativo, 8 candidatos. Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, candidatos 16. Partido Unión Patriótica, UP, candidatos 16. Partido Opción Ciudadana, 16 candidatos. Partido Liberal Colombiano, 16 candidatos. Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, candidatos 16. Cambio Radical, candidatos 17. Centro Democrático, candidatos 17. Partido Alianza Verde, 17 candidatos. Partido Conservador Colombiano, 17 candidatos. Movimiento Mira, candidatos 17. Partido Social de Unidad Nacional, partido de la U, candidatos 17. Partido Alianza Social Independiente, ASI, candidatos 17. Estos son los 13 partidos que aspiran el próximo 25 de octubre a tener el mayor número de concejales en la Corporación Consejo Municipal de Buga. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.